Qué mejor momento que esto, sabemos que arrancaba un nuevo torneo y bueno, supimos aprovechar esta oportunidad que nos dio la competencia como para salir a la ruta y ganar de visitante. ¿La clave estuvo en no bajar los brazos cuando parecía que Colón no fallaba y le salían todas? No, la clave fue la defensa, indudablemente, la defensa del segundo tiempo. Fuimos al primer tiempo con 50 puntos que nos hizo Colón y bueno, nos propusimos para ganar el partido que no pasen los 80. Lo cumplimos en rajatabla, nos hicieron 77 puntos y se dio la lógica y terminamos ganando, gracias a Dios. Aparecieron también goles importantes, bueno, en tu caso con el goleador del partido, pero digo, momentos claves, la posibilidad de poder repartir el goleo que también es importante. Sí, sí, tal cual. Que el equipo no pierda la confianza, que los jugadores no pierdan la confianza más allá de lo que hicimos en la fase regular, es muy importante. Te lo repito, es un torneo nuevo, tenemos por ahí la ventaja que no tenía lo de Colón, que teníamos muchos jugadores que ya jugamos en esta instancia. Entonces, bueno, la supimos aprovechar de esa experiencia y bueno, me parece que fuimos justo vencedores. Muchos partidos que se habían escapado en el final, hoy lo cerraron con gran inteligencia. Sí, no, con una gran defensa, que fue lo importante. Todo el grupo muy unido, metiéndole todos para adelante y eso fue muy importante. Gracias por el triunfo y ya, bueno, a pensar a partir de mañana en Merre Parque o Independiente. Bueno, muchas gracias y vamos a estar esperando y vamos a tratar de ganar ese partido como para entrar en reclasificación, que es nuestro objetivo. Dejame mandarle un saludo a mi viejo, a mi hermano, a mi mamá, a toda mi familia de Goya, de Corrientes y bueno, y a mi novia también, que seguro me están mirando. Vota, McKinnon, Francisco 3-3-3-3-3-3-3-3, que no. En el aire, tremendo lo de Linares. Vota, Tomás, sigue Tomi, se filtró Vota, pase a la esquina, Fravega para tres, hay bomba de Colón. Falla el segundo, el rebote. Ajá, y ahora la piden tremendo, tremendo. Bueno, 1-32 para cerrar, más 5 Echagüe y la bola. Licha, Ruiz Moreno. Y Colón entró en el ritmo de Echagüe. Sí, perdóname. En la telaraña de Echagüe. 12 de 27 está Colón en triples. Vividori, gol. ¿A dónde? Queda 7 y presiona, Colón. Ruiz Moreno, largo. Va, bueno.